Rafa Pérez canta Vallenato, se llama esto y suena más o menos así como... Este es el suyo, este es el suyo Un beso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, no será componer yo Le ruego a mi señora que comprenda, que no sé si usted se ofenda, pero pide claras Comprenda que el amor no tiene red, no hay nada que lo pueda detener Y si usted es la mujer que me conmueve, respeto al dueño que tiene, pero se lo digo a usted ¡Duro! Va a cantar entonces una canción, que en plena reunión, usted me está entendiendo Y el mensaje que allí mande yo, se queda entre los dos, aunque mi le estemos oyendo Ay, pa' no herir su sentibilidad, se ante la sociedad, usted tiene su dueño Y sabiendo que me entiende ya, la cordura a guardar, hasta cuando sea bueno Cuando la quiera saludar, digo una frase que los dos sabemos Con su segundo nombre puede serlo, quizás diciendo el color de su pelo negro No importa que muchas puedan tenerlo, pa' que se rían cuando usted se esté riendo Y si acá se recuerdo, no podemos ¡Y que vivan las mujeres! ¡Y que vivan las mujeres! ¡Y que vivan las mujeres! ¡Bes, be, be, be! Música Lo otro que también han existido Siempre son las mujeres Que no le quieren parar bola a uno Y se la quieren tirar siempre de amiga No que él es amigo mío Gracias por ver el video